Pónganse en la cocina, van a sentirse más. ¿Habías hecho alguna de las pebres? No, esta es la primera vez y me ha gustado mucho. Cebolla, tomate, perejín y nada, no hace mal. Estamos a poquitos días de celebrar el Día del Patrimonio en Chile. Y como municipio queríamos, en conjunto con Pebre, enfatizar que dentro de nuestro patrimonio hay uno muy importante, que es el patrimonio culinario. Así que como municipio estamos muy contentos de que exista Pebre, de que tenga esta misión y de que podamos aliarnos para sacar adelante este enorme y valioso propósito de rescatar el patrimonio culinario de Chile. Uno es la firma con la Municipalidad de Santiago, que es un nicho histórico, porque por primera vez como tema gobierno, como tema país, se está tratando la gastronomía. Y la segunda pata de esto es poder incorporar a los niños al tema de la memoria gastronómica. Y es poder poner en valor y poder recuperar nuestra cocina, nuestra gastronomía, nuestros platos, nuestros sabores. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina